¡Hola amigos! Hola amigos, en este tutorial les muestro como nosotros sembramos girasoles, realmente es algo muy sencillo, utilizamos como macetas unas llantas a las cuales les hemos cortado una cara y la rellenamos con tierra, lo único que hacemos es sembrar las semillitas de los girasoles aproximadamente unos dos centímetros. La plantita es muy resistente, le protegemos con estas varitas para que las aves o las gallinas no vayan a rascar y a destruir las plantitas cuando van creciendo. Miren, otra ventaja es que acumula agua, entonces va a mantener a sus plantitas bien hidratadas. Lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas y algunas plagas atacan a las plantitas. Aquí por ejemplo esta la picó un insecto, ya reconocí que insectos son, son unos escarabajitos que muestro aquí la foto, entonces cuando vean sus plantitas quiten simplemente estos insectos. Y miren, ya unos dos meses después de que sembraron van a tener unas bonitas plantas y unos hermosos girasoles. Gracias, hasta pronto.